Hay una diferencia entre el Padre y el Hijo, ¿sabes? Aleluya. Felipe le dijo al Señor, muéstranos el Padre, no basta. ¿Querían ver al Padre o era él? ¿Se habían ver al Padre allá los vaticanos? Muéstranos el Padre, no basta. Y ahí dice el Señor, ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? Gloria a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tú quieres ver al Padre? Mírame a mí. Gloria a Dios. Aleluya. Dios. Alabanza a Cristo, aleluya. Es que nadie jamás ha visto a Dios. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver solamente la persona de Cristo, hermanos hermanos. Aleluya. Confórmese solamente con ver la persona de Cristo. Alabanza el nombre del Señor. Aleluya. Y es el único que tiene toda autoridad. No la busquen otro lado. Dios. A él se le dio el nombre. Que es sobre todo nombre. De Cristo. No hay otra autoridad, hermanos hermanos. Señor. No hay otra autoridad. En la iglesia que manda no es el pastor, ni el evangelista, ni nadie, ni los hermanos. Hay hermanos que dicen, ¿a qué que mando soy yo? Amén. Amén, mi querido Dios. ¿Qué le gusta una cosa? Ni en tu propia casa mandas tú. Amén. Amén. En tu propia casa quien manda es la mujer. Bendito Dios. Amén. Es verdad. Eso es verdad. ¿Sabes por qué? Porque son hombres que no tienen los pantaloncitos puestos donde tienen que ponerlos. Pocas de los pantaloncitos como el pastor bien puesto. Amén. si tuvimos patas no se van a caer está bien ajustado con el ojo usted no ve el anuncio ese que hay que dice que aquí el que mando soy yo y a los momentos sale la mujer y dice mi amor, acá está el perro la gloria es tuya señor hay hombre que tiene que pedirle permiso hasta la mujer si tiene que prestarle 10 dólares a una persona, nena se lo puedo prestar me perdona pero diga a la señora que lo vuelve y lo crea de nuevo a ver si sea tu nombre de verdad que silencio aquí yo llevo los pantalones que sigan, acabo de pechar gloria a Dios gloria a Dios santo ay señor esto está bueno hoy usted cree que yo le diga algo eso me está grabando todo me está grabando todo quiere que le diga algo sinceramente ante la presencia de Dios quien tiene dañada a la mujer o la dañó en este país es el Wilfred eso es verdad gloria a Dios gloria a Dios porque antes la mujer dependía del hombre ajá pero la mujer a la vez que la mujer comenzó a coger a Wilfred aleluya a coger su dinero ya tenía autoridad y cuando el chava partía en discusión con el marido bueno, él es siquiera puede largar ahora mismo entonces ajá, Wilfred yo tengo que dormir yo tengo Wilfred yo tengo Wilfred eso es y no estoy criticando a los hermanos de una forma me libre el señor yo no estoy criticando aleluya el servicio de Wilfred amado estoy criticando el daño el daño que se ha hecho aún hay muchos matrimonios hay muchos matrimonios rotos déjeme decirle algo un buen hombre no se consigue donde quiera y una buena mujer no se consigue donde quiera por eso tiene que conservar a esa mujer y tiene que conservar a ese hombre y más cuando son hombres y mujeres de Dios porque la mujer de Dios por lo menos tiene temor de Dios digo si es un mal de Dios hay mujeres que se dicen ser de Dios son una diabla amén wow el ojo amén eso es verdad y hay hombres que se dicen ser de Dios y son hombres y son del diabo también eso es verdad y es amén no se te cae la lluvia cae para todos vamos a ser hombre del señor aleluya 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 gloria mire mujeres vagas aleluya que muchas mujeres vayan alabaz alabaz el nombre del señor mire se levantan de la cama y no recogen ni la cama aleluya 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 por atrás viendo televisión viendo televisión comiéndose su papita esperando que la mujer acabe para que le haga su comidita también salió salió Dios amén aleluya aleluya amén mi Dios santo ay santo vive Cristo adiós aleluya la mujer que se casen conmigo sale de oro santo ay jesús gloria a Dios ay yo soy que trabajo yo también trabajo vive Dios yo también trabajo aleluya vive Cristo pero en casa yo tengo que cocinar yo tengo que quemar piel yo tengo que limpiar el baño yo tengo que lavar yo hago todo yo cocino yo lavo yo plancho aleluya mire eso lavo plancho cocino alabado se no mereció el trabajo hago todo no se me ha caído un canto aleluya a las seis y media de la mañana estaba yo limpiando aleluya adiós aleluya vive Dios santo santo vive Cristo adiós alabando a Cristo no sé si el mensaje de Pedro se acabó esto son las ñapitas para que nosotros aprendamos ahora va a ser el nombre del Señor que también hay que ayudar a su cónyuge vea desde la mano cuando está tareada cuando está tareado esto es 50-50 no 50-50 mamá ahora va a ser el nombre del Señor si cuando el Señor creó al hombre y a la mujer ¿qué le dijo que iba a ser ella? Dios demonia a nadie le gustaría que le dijeran demonia bueno pues si se lo gana que se lo diga pues si se lo marion ya es que a usted no vas a la iglesia ya que tú vas a la iglesia y tú eres una demonia ¿qué sabe la razón de esas mujeres chillonas? oiga que cuando le tengo un tema dice el marion me voy me voy para la calle aquí no hay quien te resista y eso que solamente tiene 35 cuando tenga 60 no hay quien te aguante Salomón salomón conocía bien salomón conocía bien la mujer chillona dijo que era mejor dormir en la gotera de enterrado que una mujer rencillosa oye cuando le da con un tema no paran cállate ya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le guarde en esta tarde vamos en nombre del Señor a su nombre goces aleluya pero llegó la hora de la administración si alguien necesita la oración o si alguien necesita ser transformado transformada por el poder del Espíritu Santo por el poder del Espíritu Santo el altar está abierto no yo no soy de las pandillas no yo no soy de las pandillas porque algo así eso es solo se cierra el telón y cuando se cierra la puerta como dijo Jesús a vos el nombre del Señor aleluya y quien la abra aleluya su nombre gloria a vos el nombre del Espíritu Santo